Voy a poner esta bar, a ver que no se me muera Ok, sí, parece que todo va normal, ok De modo que Zapriza tiene merch, digo, obvio que tiene merch Solo que esto no está hecho Propiamente de Zapriza Vean, con todas las galaxias estas Voy Pero ya, eres tonto que sigue Ya, en las 3 que he estado, todas están Al máximo, voy a prender esta bar para que me vean Donde, donde salga Bien maleante, como we Ok Eh, lo que no he terminado Era, era esta parte Para desbloquear la siguiente galaxia Eso no lo he hecho Eh, ay, vean, este otro lado Todavía me queda un hijo de puta, allá Vean, este más es del Persona 4, weón Yo no sabía May, como no salga, como no salga La verdad, como no salga Morgana Me parece Que deberíamos ir a quemar el estudio De esta gente De esta gente, del team Asobi ¿Qué opinan? Me parece una reacción razonable Uy, mira, si les pego los mando a la mierda, ya ¿Qué pasa si les pego uno aquí? Dele, ya ven el bus Dele, dele Está bien Morgana tiene que salir Manda huevo Había otra que era del Persona 3 Que yo no sabía que la había ahorita Cuando estaba Cuando estaba revisando la página Del Persona 3 en Steam Estaba Estaba la madre Yo no sabía que era Que era ese juego Ok, el otro ya está Ok Quiero el de la nieve El de la nieve me imagino que empieza a ser Me imagino que ya Tarde o temprano tenemos que llegar a Horizon Tipo Se me hace muy raro que todavía no haya salido Horizon De momento han habido mundos de God of War ¿Y cuál fue el otro, mae? Fue God of War Y el otro fue Uncharted Uncharted fue el otro ¿Cuántas monedas tengo? 400 Espere que tengo pal gacha Mientras no salga Futaba Estaría gracioso que salga Futaba, la verdad Será chistoso, cuanto menos Primero, lo voy a hacer esta Espada larga Ni puta Es que esa no sé cuál es Invix, por cierto Buenos días No me acuerdo si lo salgo Cárcel ineficaz Un recordatorio de la desgracia de Drake Súper ineficaz Tomando en cuenta que el man Ni siquiera estuvo en la cárcel ¿Sale un Play 2? Sí Sí, sí, sí Ya salió Play 2 Uy, vea Disfraturado Ok, ya me quedé sin plata Se puso a farmear Madre Lo que hice fue Sacar el trofeo de Drake Había un trofeo Por agarrar 3 reliquias En la vara En el mundo de Nathan Entonces nada más hice eso Fuera de directo Vea Vea esa madre Al St. Francis Drake Este madre no tengo Vea Esta es la madre Persona 3 Madre Qué ganas de jugar Persona Madre La puta madre El carro es de Metal Gear No Play Este carro es el de Uncharted 4 Uncharted 4 No lo uso Vea el Pyramid Head History Está ahí History Va a la vara No está viendo Está Joel Vea el aquí Vea Snake Al topajero El Snake Viendo unas malas Ahí Está Big Boss Que Big Boss No lo tengo No tengo el ítem Todavía Vea Aquí está Lo de Bob Vea Sindri Y Brock Vealos Este bicho Que no sé Qué es No sé De qué juego Aquí no están Todos Porque hay un Vergaso allá Esperando que yo llegue El Leon Está acá También Vean Aquí están Todos Ahí está El Psicomantis Ahí Por ahí Está el Crash Por aquí Tiene que estar Blanco También Vean Ahí está Raiden Ahí está El Chuli El Deep Throat Deacon Está allá También El de Deacon Está Eli Vean No veo Blanco Ah Vean Vean Aquí está El hijo de puta Muchas referencias Vean Aquí está El cariverga De Blanco Ojalá Salga Morgana Por favor Manda huevo Que no salga Uy Vean No sabe Que lo voy a romper Rompe muros Rompe este muro De robots Y será que puedo Tirar a uno Ah Será que hay un trofeo Por tirar a uno Sin que Sin que se caiga El muro O algo así Tipo A ver Vamos a probar Porque si tiro Uno de aquí arriba No debería afectar O quizás Sí No sé Luego Luego Uy Si no se hace Después vale Picha O si tiro Uno del centro No es que Ahí los tira Todos Subanse Lo de blanco ¿Dónde salió De puta? Ok Que ocupo 200 Vean que hay uno Me quedan 20 y pico Pero antes Antes de ir Hasta ahora Que es lo principal Vean Y hay varios Pegados Que pecado Madre Congelados ¿De qué? Donde vienen Todos Madre Realmente Aquí había otro Que gran poco De cara y verga ¿Donde está viendo El verga Su hijo de putas? Eso no lo puedo Madre Puta Ah no Es que son un puente Ay que me caigo Pues puta Que hay viento Pero encima Hay como 27 monos En el puente No hay nada En Final Fantasy Probablemente sí Pero tampoco Me hace La referencia De eso Superviviente urbano El pequeño Depredador Maldito ¿Por qué sería Algo malo? ¿O por qué Está enojado? Por mi entre menos De Final Fantasy Ya mejora Es la skin Del de Bloodborne No Es de Es de Pirata Nada más La del de Si hay skin Del de Bloodborne Yo creo que no la tengo Si no ahorita Reviso Que edifico Si hay Se me haría raro Que no Grupo 200 Este ya lo agarré ¿Por qué ¿Por qué está aquí Tan quieto En vez de Bretear? ¿El conejo Que mata Eli? No Está Eli Pero el conejo No estaba Este es el Ahí no puedo Tirar nada Como para que se haga El puente Hasta Blanco Es un personaje Hasta el mismísimo Blanco Pero vamos igual Y supongo Porque Que pensó Que iba Más adelante Ah Esto ya aquí Se conecta Si si No no Yo voy Bueno es que le enseñaría Pero bueno Básicamente llevo Las galaxias Al 100 Y ya Me imagino Que usted va igual Tipo Con las galaxias Al 100 Quiero decir Playo El de Golf War Para mí Tipo El de Uncharted Estaba bien Pero es que El de Golf War Se pasaron De picha Estaba demasiado Bien hecho Puta No lo puedo sacar ¿Qué pasa Si lo tiro? Madre Perdón No pensé No pensé Que se fuera A caer En serio Bueno Se hace Tp Total Total No pasó Nada Si Si hay trofeos Saper También Por todos Los Todas las Varas De todos Los cuervos En el nivel De Golf War No sé Por si no Lo sacó También Tiene También Cuando hace Un muro Como para subir A algún lado O así Si le meto Un verga O algún robot Y tira Al muro También Le dan un trofeo Literal Lo acabo De sacar Ahorita Lo estúpido Si es como Voy yo Ahorita Creo que Lo sacamos En el mismo Lugar De un sueño Muy raro Porque Porque Que paso Han sido Yo ahorita De momento He sacado Todo lo que He podido Aquí nada más Me quedaba Una pieza Del rompecabezas Esta galaxia Tiene pinta Que es como Más pequeña O no Es bueno Mía Ah no No sé por qué Pensé que era Más pequeña Me dio la impresión Qué pichazo Eso es lo que Se supone Que es Qué pichazo Me perseguían Me perseguían Unos Backroops Tiene un trauma Fuerte Igual Vamos Literal Igual Entonces La puta Que no llego Pero en su Tapa De pinga Hijo de puta Música Sobrevalorada Para maes Para maes Supongo Sin papá Diplas Yo se escucha Bravo Alejandro No estoy Pongo No lo voy a entender Lo del DLC Sí Vi que iban a sacar Un DLC Por ahí Escuché No sé De qué sea Pero si Escuché Que le iban a sacar Un DLC A ver de qué sea El Astro's Playroom También tenía Unos DLC Yo ni siquiera Los jugué Creo No me acuerdo De qué eran Pero me acuerdo Que tenían trofeos Pero me dió Pérez a sacarlos Entonces nada más Saca el platino Todo me recuerda A ella Me voy a matar Diplas Y si usted Solo piensa en ella Y todo lo empieza A relacionar con ella Normal que luego Todo le recuerde a ella Pedazo de anormal Qué puta se espera Que me quiebra El hijo de puta ¿Cuáles son? Ah no Hasta el tercero Es de temática No he encontrado Se ha dicho No salía Hágase playo Mejor Hágase playo Le hice Como si no lo fuera Ya este Hijo de puta Super tan ángelo Qué humillante Qué humillante Que se lo digan Qué humillante De Kildofris De tipo Del mismo Del mismo Uy puta Uy puta Ese ataque ¿Yo me puedo ocultar? Sí Ah Sí Yo ¿Y se lo dicen Es Lara Croft? Espere Y yo Tengo que ir lento Espera que no No quiero pegar Con eso Es la de Fortnite O sea Este juego Tiene a Lara Croft Y tiene a Nathan Drake Es la primera vez Que hay de eso ¿No? Arqueóloga Aristocrática Una figura Icónica Es la primera vez Que esos dos Están en el mismo Juego ¿No? ¿O no? Ah Fortnite fue primero Madre Fortnite No me la puede pelar Más Fortnite tiene Fortnite no tiene Skin de Nathan O sí No joda Que sí tiene Qué putas Nah Pero Fortnite No cuenta Esta es la primera vez De manera oficial Que están los dos En el mismo juego Sí me contó La Lara Sí Mirad Es que sensación Más fea Yo caminaba Por el pasillo Y se ponía bien turbio Había muchísimas salidas Pero siempre se repetía El lugar No importaba Hacia dónde girara Luego escuché una risa Me volteé Y estaba hace mal En el reflejo del espejo Y luego me volteé De frente nuevamente Y claramente no había nadie Mientras caminaba Escuchaba una voz Y risas Y los pasillos Se seguían repitiendo Entre más asustado estaba Peor se ponía Luego me puse más tranquilo Y ya pude avanzar Seguían siendo pasillos Random Pero al menos Ya cambiaban Hasta que llegué Como una especie De lobby Pero estaba En el piso alto De un edificio Y me di cuenta Que era un sueño Me calmé más Y ya me desperté Madre ¿Y por qué mejor No se pone a bretear? En vez de estar contando Mierdas Que le pasan aquí Digo No sé No hay nada Y no Ya ayer breteé Playa Debería bretear Hoy también Ya que está Eso Eso que Yo creo que todavía No puedo ¿No? Los sueños Que tiene Este carver El sueño más raro Playa De toda la gente Con la que pudo soñar Y se sueña con Con ese Madre Lo peor En la etapa Del Madre Cuando yo usaba El traje rosado Alguien tiene que poner En su lugar André Voy a llamar El mejor amigo De Zulco Igual es mi mejor amigo Según usted Mi amigo Tengo yo André Pero usted Se quiere apretar A ese Madre ¿O qué? Que a cada rato Lo tiene que estar Mencionando Playa Puta Madre Necio Puta Parece que tiene Una obsesión Güeyon Ay puta Ah Me hago bola Ah Puta Pero solo Ok Ah Acá está La primera pieza Yo creo que Ese comentario David Madre Yo creo que Nunca se ha soltado Un comentario Más de Virgo En este canal Y vean que Se han soltado Varas potentes Pero yo creo Que ese comentario Se lleva al premio El comentario Más Virgo De todos Me lo fumo Me lo voy a fumar Yo a usted Hijo de puta Puta perra Le chingada Madre Queja Jacob ¿Qué quieren? A ver Dígale Dígale Lo suyo Adelante Ah Tengo que Quedarte De arriba No juegas ¿Por qué no juegas Los cinco gardens Y ahora Perra El mismo Madre Porque muy mierda A mi gusto La verdad En ese juego Y no veo Aby Por ningún lado Claro ¿Le gustan Al físico Culturistas Usted O comen La vara Puta Pero no le puede Pegar Pero pegale Hijo de puta Metamos a LOL ¿Metamos a LOL A dónde? No Si eso Ah Ok Con eso Si me lo Quiero Madre ¿Será posible? Ustedes que dicen ¿Es posible o no? Sí Sí que es posible Bueno Pero no lo voy a terminar Porque no tengo 12 años Entre más trastornos Madre Usted yo creo que no me entendió Le estoy diciendo La del The Last of Us ¿O sí me entendió? La del The Last of Us Dos Tipo no No la streamer Le estoy diciendo La otra Se ve unas mordas mamadas Que hay cabrón Que se les ve la espalda Y descubres músculos Que no se ve que existía Yo no Con que me pegan Así como un palo de golf Ah No Playo Que hacía Aby En Black Ops 4 El otro día La hijueputa Ok Si llega Oh Ah no Mira No me matan Si yo Sabra Que pasa Si le caigo A este Madre No puedo Ni que yo viviera Con ella Pero ojalá Play pregúntele Que le cuesta Madre Hágame el favor Está rotisimo Esta mierda Hoy hay un status report Muy corto A ver Cuénteme La de Pokémon GO Sigue con el pendejísimo Final de la status report Playo Playo Yo le dije Es que Usted le tuvo que haber dicho Ese podría ser usted Playo Ese Perfectamente Podría ser usted Madre Pero usted Para ver De donde De donde Ah Vea Ya hay otro Pero como llego a ese Madre Porque no puedo Ah bueno Si salto y caigo Será que A ver Ah Vea Esto antes no estaba Está con Jacobo No la madre No está con Jacobo Ah no Pero este Me lleva para este lado No no Kareverga Lleven para el otro lado Jue puta Este No se puede cambiar En el pasado Solo podemos seguir Como diría Arthur ¿Sabe qué es el detalle? Madre Que Arthur Utilizó lo que le pasó Para cambiar Ustedes ya van Dos hijue putas Que no le dicen Ni picha Y no Y no ha utilizado Eso para cambiar Ese es el detalle Esa es la gran diferencia Aquí Jordan Madre Buenos días ¿Cómo está? ¿Será que tengo que saltar? Ah Sí Ok Este Seguió con su estilo de vida Hasta el final Como yo siendo un fracaso Si usted Si usted tiene El final Con honor bajo Pues sí Pero incluso Aún así No tiene No tiene Tanto sentido Porque Arthur Se cuestionó Lo que decía Dodge Así que no Así que Es el camino Es el camino De la homosexualidad Jacobo Sí Jacobo Siempre Madre ¿Dónde estará El otro Que me falta? Porque de aquí Me imagino Que ya puede ir Para allá Puede ir por el dinero Con mal honor Sí Arthur 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 Se podría Considerar Un rockstar ¿A qué se refiere? Qué mero pichazo Mano Aquí adentro Ya había revisado Y no había nada Bueno No había Estado la pieza Bueno No sé dónde No sé dónde Puede estar Por aquí Habrá otro camino O algo así Que no parece No No Segurito en TikTok Me sale un trend Que seguro Es algo Que le gustaría A David El que le sale ¿Cómo fue Que empecé A jugarlo? No Yo creo Que no me ha contado Deporado No jodamos Ah Mira Yo no he visto Esa parte Vamos a bajar A hacer Cree que le va a dar Pelota O algo Aunque es la vara Si le digo Pelota O algo Ya pues Creo que al fin Me di cuenta Que mis acciones Tienen consecuencias A largo plazo Pue puta Se tardó Se tardó Se tardó Un toquecillo Ah no puedo Subir A hecho bola Hágale El obustín Este man es una perra Así como si fuera Una escena De Avengers La cual siempre Empieza con Robert Daniel Jr. De Doctor Diciendo IH Termina con Descurecerse Diciendo Final Que asco Literalmente De Fijo Esas son las mierdas Que ve David Bar Ese tipo De cochinada De Fijo Es lo que ve Y le pasa A Felp Estoy seguro Ese tipo De memes Es así De pura mierda Ahí está El hijo de puta Ahí lo ve ¿Quién es? ¿Quién es este? Primera estrella Tiene un total De 107 amigos Ni puta idea Oh Más hijo de puta Necio A ver Para cuando ponen Ahí Con los Ahorita salió Lara Croft Como Como El Spartan El Spartan Loque ¿Quién? Vea Me queda Suave Me queda La salida Secreta De donde Putas Puede estar Voy a ver Si la encuentro Mejor A ver Viendo desde aquí El nivel Allá me quedaron Una ¿Será que no puedo Volver a llegar allá? No creo ¿No? Protegí los cinco guardas El personaje favorito De los niños De los niños Dice Según él Sí Hasta salió Hasta salió Hasta sale Blanco Madre Y se está poniéndose En pichas No hay nada más De color piel Chistoso Mejor que no lo leyera Antes de que no la conocía Ni Dios Ni a la puta De Orsuk Yo la seguía En Twitch Jugaba un campeón Que me gustaba mucho De la jugabilidad Entonces lo descargué Porque también quería Jugarlo Como ella Porra Lo desblancó Así estuvo Vergas Y está Hay otro personaje De Persona 3 Que yo no conocía ¿Se acuerda? Es que no sé Si usted estaba Cuando dijimos Que había un personaje Que era Ashley Es esta madre De Persona 3 Esta madre Aquí Esta madre De Persona 3 Y hay otro De Persona 4 Que se llama Teddy O al menos Eso puso Staefer En Discord Pero yo no sabía Yo no sabía El nombre Madre Yo no sabía Ni siquiera Que era de Persona Digamos Pero si que me juego El Persona 3 Madre Un tipo Tengo unas putas Ganas estúpidas De jugar Persona No puedo ir más Arriba Aquí Te fijo Están en un lugar Oculto Madre Pero en ¿Dónde? No te humilles Padrino Padrino Siempre se sorprende Con que Con que Downness Saldrá Downness Oiga la palabra Que se acaba de inventar Por acá Acá no hay nada Madre ¿De dónde Mierda Estará la salida Oculta Del mapa Madre Quiero ver Si la encuentro De una vez Así ya quedó Como Y ya Ya lo dejo Cerrado El mapa Aquí abajo Ya lo había Revisado Acción Acción Overboard Según Array Ah pues Perfecto ¿Esto dónde me lleva? Ah ¿Esto me lleva más? Ah no Me lleva a la parte Donde está la vara Esta No me lleva más Para allá No No Ah Y pa donde me manda Cuando duper Para allá Aguanta Aguanta Ah ok No tengo ni putea donde puede estar la salida oculta. Ya no hay nada, no. Le llegó el carro a mitad de dos horas y no llegan los malparidos tráficos. Agradezca si llegan hoy, hijo de puta. Tipo... Carerga siempre dura un pichazo. Tiene que estar por aquí, ¿no? Tengo el cerebro super fundido, lo admito. ¿Por qué? Mira que te salen por una salida, pero... Ya está pendejo, pero mal. Qué asco, Avid Bottle Man. No, no me quiero tirar. No, es que no veo como ningún lugar donde pueda... Como donde pueda interactuar para... No sé, para ver si está el fin alternativo al nivel. Más arriba tampoco puedo ver. Solo para allá arriba. Pero no sé cómo putas podría llegar allá arriba. Que eres coleccionista de Funkos. Tan estúpido para hablar. Tú ni sabes manejar. Pero él ya tiene razón Jacobo, eh. Ni manejar sabes, este hijo de puta que... Así que mejor calles, eh man. Vale, manejo el boost del TFT AID si quiere, plan. Yo sé ni parquear en reversa, puede, fijo. Así que mejor callese, man. Todavía Debo hacer las clases de práctica Playa, es fácil Ah Todavía quedaba a nivel Huevón Ok Compramos con la fricción de las dos manos Tiene que hacer La jugada de los cables para prenderlo Digamos Y ya a este punto tienen que hacer los cambios Sin clutch, ni siquiera Ah, ya hay algo Me imagino que es por esa otra parte que se llega a la vara esta Vale, me imagino Tiene que estarse viendo Súper bien a esta vara así Con partículas cayendo a cada rato Tiene que ver si queda a gusto Esta vara en Twitch La puta madre Tiene que generar electricidad con estática No va tan mal Seguro Vean aquí Con varas cayendo Y yo pegándole a esta vara A ver si lo pongo así Como para que se vea más Oh, bueno, no Más bien así Ya veis bien Si va mal Normal Güem Hue puta Twitch Y su bitrate Mierdero Buenos días Buenos días Viper Ahora andaba en San José 7 Entré a un lugar en el que tenían un pichazo de Hot Wheels Si me compré un Toyota Supra Madre Este madre Este madre Y si de foto nada más tiga Güem HD Puro el stream de Viper A 480 estirado Güem Mientras juega Fortnite Ahí se veía el Xiaomi Poco C40 A dos pasos de arrodillarse a mamar indigentes ¿Qué? ¿Qué? Ah, digo, lo del Supra Yo fui a San José City Y vi un chamaco Boto Comprando un juguete de mierda Apareció un Hot Wheels Y un Toyota Supra A San José City Lo mejor es que usted lo copia todo Pensando que Que es un lugar en específico Nada más fue a San José Y ya No San José City Es Anacada Ingeniería roboespacial A ver La cosa es un imbécil Ya, pero eso Que alguien me sorprende No sé, de ese Claro Uy, mira No hay una hora ahí Voy a farmear maneadas Pero es ridículo ¿Por qué? ¿O qué? Hay una zona Con un pergazo de disto Me imagino Algo así Eso no se ve Así Esperen Así que es el checkpoint Esa parte es en la que Tienes que elegir Quien sobrevive Lloré ¿Y de qué hablo? Eduques antes de hablar Conmigo Con alguien del chat No, madre Usted no se acuerda Madre Yo creo que esta es la vez Que peor se la aplicamos A Jacobo Eso hace tiempo Cuando el madre Se puso a buscar La playa Sozoy Madre Se me jante Mamapichas Madre Dios mío Qué gran momento Madre Puta Le pegaste Madre Seguro Madre Pero un muy buen rato Con esa mierda Madre Qué semejante Estúpido Madre Qué Mente Idiota Lo peor es que el madre Como madre Pero no me sale Madre Pero dónde está Qué estúpido Madre Mira Artista Callejero Mágico Este me suena Pero no sé Quién es ¿Te suena? Algunos Sus dibujos Cobran vida Como yo Con el audio No se escuchaba Madre Qué imbécil Blayo Qué semejante Estúpido Madre El idiota Este Madre Para colmo Manda un De Beyond ¿Quién? ¿Quién de Beyond? Ya estaba desesperado Me salió Todo Y mi mayor Confusión Fue cuando Vi a alguien Diciendo eso Y todos Riéndose Y ni así Capté Qué estúpido Más grande Madre Mira Con una foto Si tomo esta bar Así Me da Ah Mira Yo lo estaba tomando Pero con el modo Normal Del play Beyond De Halo Tipo A ver Beyond ¿Quién de Beyond? No veo aquí Nadie De Beyond Que pueda ser No será el de Infamous Madre Pero ese ya había salido Ya han salido Los de Vea Salió El del Infamous 1 y 2 Luego del Infamous Second Son Y luego la madre Del Infamous First Light Que era como El DLC También salió Heavy Rain No me lo he jugado Heavy Rain Madre No me he jugado Heavy Rain Tampoco Creo O si me lo había jugado Heavy Rain No Heavy Rain No me lo he jugado No No Bastantes más Que se han ido en todas Se ven Plutonium Con Canadá Si Solo Beyond Y Detroit Si no El Heavy Rain No No he llegado a ese Madre Todavía Mira A ver si rompo Todos estos Me dan algo Ni picha Me dieron El Villan 2 Soul Se veía bueno No lo puedo sentir No es suficiente Playo Es bueno Es bueno A mi me gustó En ese juego No saqué el final Beneko Hasta donde yo entiendo Estilo Detroit Si supongo Si se refiere Como un juego Que es como Más Cinemático Antes que Más de gameplay Pues si Tipo Típico juego De tomar Decisiones Si es como Del mismo estilo No es muy largo Madre Yo creo que Yo me lo había pasado En dos directos Por darle un ejemplo A la gran puta Mañana descargo FIFA Playo Lo mismo Dijo ayer 10 oirillas Si, si Es cortillo Después no hay nada Unas Tocas Ahí Fue de los juegos Que más me gustaron ¿Más le gustaron De qué? En 2022 Que fue la última vez Que usted se puso A jugar Barra de muy historia O qué caripiche O qué es la mierda Andaba en playas O soy Ayer me quedé Pensando en Longlegs Y creo que La puedo apreciar Un poco más Está ¿Por qué? ¿A qué conclusión Llego? Ah, qué puto Si me pegó Tiene input El carga Este Ah Rijo de puta Mira Mira el cargarga Aquí tan tranquilo El año pasado Me pasé Los tres Metal Gear Madre Viendo lo que Lo que hizo Con el Ethan Carter Déjeme decirle Que no le creo Tipo Con el Poquito Respeto Que usted Se merece Ah Se lo digo No le creo Un poco Un poco La misma No me gusta La resolución Del misterio Para nada Y esa escena Final Tampoco Pero eso mismo Manchó mi imagen De la película En realidad El estilo Que lleva la película En el resto Está bien Supongo que hasta cierto punto Lo entiendo Pero es que a mí Se me cuadró Tipo no sé No sé Qué era específicamente Lo que usted esperaba Pero para hacer una película Que no pretende ser Una saga A mí me parece Que concluyeran La vara Y todo Y la manera En la que concluyó También Al menos a mí Me parece que está bien Que me di cuenta Que era Nicolas Cage Así 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 que De bien Maquillaje Sí no El maquillaje Estaba hecho Estúpidamente bien Uy Este quién es Superviviente Espaciotemporal A tres mil millones Creo que Este es referencia A otro juego De Astro O no sé O no sé De qué juego No sé Qué putas Dijo De qué La fotografía Me gusta mucho Madre Está muy bien Logrado Madre Los Tipo Yo creo que es algo Que uno no le suele Poner Tanta Atención Pero madre Los La forma En la que están Hechos los planos Para que uno Se siente incómodo Viendo la película Está súper Bien logrado En toda La puta película Está súper Bien logrado Ay puta Calcule mal El salto Qué estúpido No sé Qué putas Dijo Ni me acuerdo Yo No son sustos Baratos Y chafas Yo es que A mí yo creo Que no me asustó Como tal En ningún momento Tipo Me da una sensación Parecida Póngale muchas veces Al mismo Alan Wake 2 Que es el juego Como por el que Me vi esta película O incluso Me atrevería a decir Assignment Que es más Un terror De incomodidad Como Más lo que se podría Catalogar como Terror psicológico Supongo Antes que un terror De Me entiendes De esos que uno Lo hace saltar Y es como Ah puta Qué susto Y ya está Pero si es muy incómoda Exacto 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 Me volví a dar Beetlejuice Y qué buena Que está A puta Te importa Un genio Ahora Esperar Que salga Beetlejuice Beetlejuice En DVD Para verlo En mi casa No sé Ni cuál es La verdad Esa madre No es como Que recién Acaba de cumplir 18 Hijo de puta Hazel No hombres Cuántos Cuántos años Tiene Si tiene Como 22 21 Tiene Hijo de puta Se salvó Hijo de puta Hazel Es que ya Con esa Ahora Aquí Ese es el DT De la Cantera Adrián Tamalín Y Kildoflitz Gracias por Los retweets Ah no Suave Ese es el Tweet De ayer Suave No sé Cuál Tweet Estoy viendo En cualquier Caso Gracias Por los retweets Este Tampoco sé Quién es Reliquio viviente Terapia Es el Denak No me joda Es el Denak No Creo que es Denak El juego De salida De play 4 Que a nadie Le gustó Creo que es Es ese Hijo de puta Madre Latina Nada Es ese Hijo de puta No es latina No me joda Tiene el apellido Nada más Pero eso No tiene nada Creo que la Madre ni habla Español Madre Un montón De celebridades Dicen que son Latinas Y ni siquiera Hablan español Parios Todos A ver Me refiero Con lo del Misterio Así Como iban De a poco A poco Con el misterio Y de repente Se dieron cuenta Que se les estaba Acabando El tiempo De película Y ya explicaron Totalmente El misterio Aparte Lo que no explicaron Es el diablo Lo hizo Pero en lo demás Está muy bien Playo Pues al fin y al cabo Se trata de un Madre Satánico Es que si no Que más Hay que explicar Tipo Yo lo veo más Del lado De que el madre Las manipuló O sea Aprovechó De una familia Que ya era religiosa O yo entendí Que era religiosa Para manipularlos Para hacer Esas estupideces Al menos Yo lo veo De esa forma No sé Cómo Lo ve usted Diciendo varas Así Es como La La de Gambito De dama Ni puta idea De quién es La gran piramide Ya está Mega botánica Era este Tiene salida Secreta También Creo que no Pueden quedar Muchas salidas Secretas Viendo Cómo estaba El nivel Digamos Bueno Viendo Cómo estaba La galaxia No sé No sé Quien puta Es eso Pero Será Bien Como manipulaban Las víctimas Y todo Estaba muy bien Pero ya lo ve Cómo hacían La masacre Creo que no estoy Entendiendo A qué se refiere Exactamente No sé Si es que Me estoy Saltando Un detalle Gigante De la película Pero la masacre La hacía Una persona Directamente Ah no Creo que ya Entiendo A lo que se refiere Al comportamiento De las personas Quiere decir Entiendo Que se refiere A eso Al comportamiento De las personas Cuando estaba La vara Del muñeco Mira El robo De este otra vez Aguante Aguante Eso se me hizo Un recurso Barato Pero desde Desde el principio De la película Le están poniendo Ese tipo De mierda Que va por ese lado De varas De vudú Y como la gente Al menos En este caso Creen En ese tipo De varas Es un culto Al fin y al cabo Yo no lo vi Yo no lo vi mal Al menos Agua Buenos días ¿Cómo está? ¿Cómo está? El tema de mínima Habla español Habla concepto Argentino Hacerse con Hacerse con Hacerse a todas Este tema Es un sobón Este tema No sé Yo Cómo Entiendo Mira Acento norteño Pocho Es que no sé De todos los acentos Argentinos que he escuchado Yo los escucho iguales Ah Mira No manda la mierda Te parece evitar En ese sentido En plan De aprovecharse De la gente Para meterlos En un culto Este Sí Se podría decir Al fin y al cabo Y manipulan A Particularmente Como a una persona Digamos Pero también Utilizan El tema Del Del culto Para Para otra gente Yo he escuchado Demasiados A ver Es que era Demasiado buena Y me hizo Muchas expectativas Es que es buena La película Es buena Es el único Foto Que no le ha gustado Ah La recontra Mi puta Madre Me caí Pero más Porque el género Está hecho Mierda También es que Yo me la vi Por Alan Wake Digamos Y si usted Ha jugado Vea Cuando usted Si en algún momento Llega a jugar El Alan Wake 2 Usted va a ver Que parece Que la película Toma de inspiración Directa al juego Tiene tantas varas Que uno dice Sam Lake Que hizo esta varas No entiendes Sam Lake De fijo Estuvo involucrado A la puta De fijo ¿De fijo me estoy dejando algo O no? Bueno Ya no puedo volver La rec Mil puta Puta Pero lo manda a la mierda Madre Usted escuchó ¿Usted escuchó El... ¿Por qué es el mío? Playo No sé qué es eso Kildofris Madre Es como que yo digo Usted escuchó El acento Guanaco No ¿Verdad? Playo Tipo Entiende a lo que me refiero No sé qué mierda Me está diciendo No sé por dónde Es que tengo que ir Saben Vergan No sé Los haters O tocállate Madre Creo que entiendo Por qué siento La conexión El tema Detectivo Escríptico Y medio mágico Con todo Es algo que comparten Madre No solo eso También la forma En la que cuentan Las varas Tipo En general Siento que la película Comparte mucho Con Alan Wake Mucho Pero Mucho Mucho Ah no Hay un Madre Me dije Uno Por lo menos Uno Me dije Qué picha Madre No Juega Puta Madre Me dije Medio mundo Que Va a tocar Repetir el nivel Madre Saber dónde Mierda Me lo tengo También quebrado Me da tiempo Me da tiempo Las dos Sí Quién es Madre 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 Hace rato Que estoy perdido Con Con Unas Cuantas Referencias La verdad Hace rato Me lo sé ¿Quién Puta Haces Quién Madre Ah no Ahí hay uno Ok Solo Solo me va a tocar Buscar a un Personaje Madre Que tiene que estar Antes del punto Donde sale El gigante Ya está Bastante Al inicio Del nivel Digamos Si fuera El caso Ay Madre Pase Recto Aguante Aguante Puta Mierda Me vuelve Aquí arriba Ah no Me vuelve Acá Es que Quedo en Checkmate Más arriba No sé Por qué En La Sina De todas Las Referencias Yo estoy Seguro De que Ya Alguien Lo hizo Pero Segurísimo Aunque son Un Pichazo Tipo Ya Por este Por este juego Y el anterior Yo se los valgo Pero otro Otro juego De astro Que sea pura Referencia Yo creo que ya no No entiende Yo creo que ya no Pega Mira donde se sienta Espere Espere ¿Sabe que era eso? Es como un reflejo Espere Espere Cale Verga Ok Y me quedo Nomás Ok Y madre Me quedan Varia De estas Balas También Que creo Que no han salido Y también Siento que se Explica un poco Me molesta Al principio Va bien Como te enseñan El misterio Y te dan Tu tiempo Para que te hagas Sus ideas Y todo Pero siento Que ahora En huequito Te dejo Una solución Pero un millón De dudas Y que pues El juego Está bien Raro Y acá No me gusta Como se explica Todo Pero eso En resumen Mi único problema Es el arco final Pero esto Está muy bien Nada más Lo que le falta A usted Es Como se llama Dejar de ser Tan hot Digamos Básicamente Eso es lo que Le hace falta A Osema En resumen Soy hater Lo acepto Hater Cuando le conviene Hijo de puta Solo cuando le conviene Y que me caigo Hijo de puta Ese Me va a tocar Repetir Todo el hijo De puta A nivel No Donde Están Las piezas Esas No hay algo En esta nube Panipicha Me subí aquí Entonces Ahí hay otra pieza Aquí me doy cuenta Si me dejé alguna Entonces Cagaste Se imagina Que si era La dirección De este Hijo de puta Me cago En todo Madre Me dejé Una hijue puta Hay una salida Secreta También Ah Si Espere No aguanto ¿Hay nada más? No parece Haber nada más Por lo menos Y probablemente Si existe Esa dirección Ya Probablemente Acaba de Doxear a alguien Saber a quien Pero a alguien Pero es lo que hay A veces Madre Que se le va a hacer Y hay uno Ese es el último Que quedaría Creo No es por estúpido Que se hago Control C Control V Un canal Random Con una dirección Cerca de mi casa Animal Madre Era el último Así No pero me quedaron Me quedó Una pieza Madre Si Y me queda La salida Oculta A ver Si eso lo encuentro Madre Aquí hay algo Pero no sé Cómo usar Esto Ah Ok Se activa Solo Eso Ok ¿Qué es eso? Voladoras O lo que puta sea Ah Aguanta Aguante No no me deja Pensé que si me dejaba Como Como para hacerme la mano Del madre Pero creo que no puedo No puedo ir al brazo del malo Que Esa mierda Tiene que ser algo No Esa flor Que pasa Tipo ¿Será que puedo hacer algo? No Capaz No Y me estoy haciendo Ideas Pero es que Como veo Que pasa Volando No sé Si será Algo Ok No No puedo ir Al brazo del mal Bueno Puede ser Que no vaya A llegar No 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 Ni me Ni me Agarre Prefiero Pasar Recto Siempre Copa y Pega Usando El Mouse Solo Todo Traumado El Hijo De puta Yo Si soy Mayor De edad No Lo Haría Esa De Que Pecado Hazar Playa Puta Esa arma De la Fama Que se Ganó Allá El Careverga Este Ok Si no Va a tocar Repetir Una Parte Del Nivel Una Buena Parte Del Nivel De hecho Hay que saber Donde Está La Mierda De Es Oculta Voy a usar La Vara De Las 200 Monedas Y Ya Está Y Más Fácil Así Encuentro Todo Esa Vara Mete Un Back Sitting De La Gran Mierda Esto Almenos Ahora Me lo Marca Ya Puta Es que Uno De Temática Madre A ver Que Mierda Vea Ojo A Véalo Véalo Serio Sabe Sabe ¿Quién eres Si Puta Si no Jamal Lo hubiera Visto Mi Puta Idea Viajero En sueño Habla Fantomiliano Con fluidez Ah Vea Pero Tiene un Pac-Man En la Gorra No Sé Qué Significa Pero Bueno Pero Ok Supongo Lo voy a Tomar Como Una Referencia Pac-Man Y Ya Está Ojo Ya Empezó a sonar Ah Qué Hue Putas Bichos Pa' pedir Picha Me parece André No Esa No Esta Vara Pero A ver Cómo Lo Despecho Buen switch este, que es Si llamo la vara esta lo quiebran No, no, no Me cago, me cago, me cago Me cago, me cago, me cago Volver a empezar la recontra A ver, si de donde esta No se como de switcharlo Pero si de donde esta Va a ser un speedrun, vamos Genia putas, vuelvo a pagar esas 200 monedas No le puedo pegar si no estoy en el piso Bueno, si no estoy desinflado Quiero decir Ah Puede ser triste Si no le resetean las monedas, no ma Todo lo que me lleve del nivel me lo dan No me lo quitan Así como, tipo Si solo me hace falta un robot o lo que sea Y yo reseteo Ni nada más agarro ese robot Puedo salirme del nivel después Directamente luego después Agarro al robot A ver, se supone Este madre rompe esta vara No, no Como había hecho yo para romper esto, madre Porque metiendo el vergazo no es Este ni siquiera ha llegado a pegarle La primera vez solo cayó encima y se partió Ah Ok O el láser, claro Ya está Ah, no, este no es Este Ah, pero me sigue faltando Madre, me sigue faltando la salida secreta No, me voy a ir a apagar el bicho ese otra vez Vale picha Que si no, no Que si no, no lo voy a encontrar Bueno, capaz había Bueno, hubiera probado A ver si estaba en el En la otra vara esa Había un Habían otros troncos ahí Capaz si Si, como se llama Capaz si los partía Estaba ahí la salida secreta Pero vamos a ver Total Son solo 200 monedas Se consiguen rápido Ah, no No me los bajaron Creo que no me los bajaron Para ese lado Y tirarlo Es que el robot Yo no lo puedo apuntar Como tal Tipo Lo que hago es usar La vara esta Como que me inflo Pero nada más Suave Vea donde está La salida secreta Vale que lo se Porque si no Yo me hubiera ido Hasta el final del nivel Y no me hubiera encontrado Esta vara Pero donde tengo que cortar Ah no Ya ahí Ya ahí Sirve No entiendo No entiendo Los turcos próximamente Tenga impas Ah ya casi Ya casi Tenga impas Ah ok Ahí está Ahí está La salida secreta Ya quisiera usted Que este juego saliera En Game Pass Si más bien Imagínese que este juego Hubiera salido Pero para Xbox Le cierran el estudio Imagínese que he hecho picha Como le hicieron A los del Hi-Fi Rush Que sacaron Como el mejor El juego con mejores notas De Xbox En general Y al año siguiente Le cerraron el estudio Para decirte detalle Porque es una puta mierda Eso es lo que debería De chambear Pero en serio Digamos Debería Ya chambeado No parece Déjenme decirle Que no parece Breteo más yo Y no tengo brete De los últimos dos viernes De los viernes Dice el hijo de puta Lo de los últimos Madre Seis meses Si que ha sido descarado No Maldito Si bien Me fui cuatro horas antes Madre Cuatro Hijue Putas horas Playa Y el pasado Tres Playa Bueno Pero Hay algún día Que usted haya Completado Como la jornada Laboral entera Pregunto Man Oye Que bicho Esta vara Vea Si yo le doy Al tocho Así Tira esta vara A ver Yo lo estaba haciendo Con los gatillos Pero vea Que bicho Hacerlo así Está loco Con permiso De mi jefe Últimamente Últimamente Ya lo hago Je puta Lleva haciendo hora ¿Cuánto lleva usted Sin completar Bueno ¿Cuánto lleva Sin completar Días así Completos Porque Siempre dice Que salía temprano Siempre Madre Siento que No hay algo Ya Río No 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 desde inicio de año como a mayo o junio o sea en todo eso usted no completó un solo día completo o bueno la inmensa mayoría de días no los completó quiero decir la mayoría no la yo que es caro más de que todo está bien pues que está quien pudiera más huevita caco yo mente son temas porque y la vara de la mamá en que quedó ya la más de algo o cuando era que jala es que esa sistemática japonesa de fijo de gozo tsushima así con esa armadura y tales tiene pinta que ahorita va a salir uno de guerrero de lo oeste un pirata y un samurái ese no sé quién es pero el fijo que ahorita sale el man de gozo tsushima no es ese espíritu vengador antiguo samurái creo que si es ese no es un poco de mierda el poco de piedras de dos tengo que ver en qué orden digo esto hay más a ver qué putas es se vio no parece que haya nada no parece pegado en todos ok, pero tengo que ser rápido ok pero... y si me pego un mega spam No, no puedo porque se van cayendo los otros. Ay, eso lo pegué mal. Puta madre, suave. Puta, no lo tiraba. Puta, no puedo. Me cuesta apuntar con el putas giroscopio. No, pero se caen. Se va más rápido todavía. Ay, si haces el rocete. Ah, no, weón. Eso era lo que tenían que hacer. Mi compa el Joto que me hizo paro con la mamá al inicio. Estoy muy seguro que mi jefe puede convertirse en Joto. Y yo le dije que está pendejo. Más porque aseguraba que ellos iban a coger entre estas dos semanas. Le posté 50 dólares al que no podía. Y pues como... Y pues no sé cómo estuvo que el viernes le dio la verga. O sea, su jefe se hizo Joto. El mae convirtió a su jefe, básicamente. Iba a perder dinero y no ha perdido. Y ni ha pasado la primera semana de apuesta. Qué puta. Cómo. Y usted en una situación similar fue como consiguió el Hell Divers. No, si no me equivoco. Pero esa claramente sí la ganó. ¿Cómo se convierte a alguien en Joto por un amigo? Ah, sí, sí, para un compa, el hijo, ah. Hablando. Ya, se me dice que se ha echado en el consueble. ¿Úlo luego? Ah, sí, 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 sí. 이야. ¿Ya? Resulta que mi jefe tenía un OnlyFans Y no sé por qué mi compa se lo administraba Así que ya lo había visto y se sintió en confianza Lo cual ya es mi foto Madre La situación acaba de escalar Mucho Llegué al suave Vaya, vayamos por partes Como que tenía un OnlyFans Y como que su compa se lo administraba O administra, no sé Vete de Jacobus con un video normal de la pensión o algo así Todo se coge entre sí Parece, weón Uy, mira ¿Y ese me gusta quién es? Uy O sea, si lo pego ahí esta vara se quema, ¿no? ¿Cuántos de estos puedo tirar? A ver Ah, bueno, ¿puedo tirar uno para cada uno? Ah, no, se cargó, bueno, dale picha ¿Esta quién es? Espadachín demoníaco Recogió el guante contra un ejército de demonios Ni puta idea ¿Cuántos me queda? Me queda uno Ah, no, ya están todos Ok Jefe Jefe, jefe Vea esa tarra de la S, la tercera Playo, es de mi tata Pero de mi tata literalmente Es que no lo puedo enseñar Pero ahora estaba diciendo Tipo, de este lado tiene una vara de esa prisa Pero... Pero del lado este, donde tengo mi mano Que no voy a enseñar literalmente Hay una foto de mi tata Y el nombre de mi papá también Normalmente... Ay, me quebraron Uy, no Durísimo, Playo Es durísima esta taza Es que por lo que decían Estaba el refluido, digamos Y tenía mucho pegue Y se abrió un only Y no sé cómo Mi compa lo convenció a administrar Y mi compa El hijo de su puta madre Se ha encargado De que casi todos Le hayan visto fotos de su verga Yo no aún No, Playo Ustedes siguen la lista Eventualmente le va a tocar Ustedes estar viendo fotos Estar viendo fotos de su jefe Un surco con barba y calvo No, no Mi tata no es pelón Tiene que ser el del monstruo El tetracampeón nacional Y por qué sigue breteando En un brete con gente Usted no lo va a ver Usted lo va a probar Por el ascenso, ¿sí? Lo que usted no sabe Es que el madre No solo va a convencer A su jefe Sino que también Usted, Playo Esa es la parte Que el madre no le ha contado Ese es el detalle ¿Dónde usted se va a dar cuenta? ¡Pere! ¡Pere! Que aquí había algo ¡Ah, no! No había ni picha Estas cosas Estas cosas Estas cosas Estas cosas No se ni Mada ¿Dónde mierda estoy apuntando? Ah Ya vi Ya vi la crucepa Uno más ¡Puta! Pero ma Es que no veo bien Dónde estoy apuntando No No termino de entender Yo no tengo vela En ese entierro A la mamá nunca Vieja pendeja No estoy como dijo a la mamá nunca, pero no dijo nada, el jefe Es que no veo, no sé dónde estoy apuntando ¿Por qué p***s ponen la cruzeta lo más pequeña posible? Ayer un compa se dio un detalle cagado, la mamá me eliminó de amigos en Facebook y me quitó el follow en Instagram Lo normal, ¿no? Yo pensé que todos habríamos asumido eso No veo la cruzeta, madre, me cago en la p*** No termino de ver, ¿por qué p***s será que lo cuentan? P***s me cae en el camino para allá atrás Camino de verdad, p***a suerte ¿La mamá de quién? ¿Del jefe? No, la mamá soltera con la que este madre quería andar Quiero ver nada, ha hecho usted Es que me di cuenta que no puedo decir la siguiente parte porque sería casi sacar su identidad No, no, diga, diga Total Que es lo peor que puede pasar, ¿no? En el peor de los casos, Hazard la busca y la lagartea, ¿me entiendes? Ese es el absoluto peor de los casos Pero no va a pasar ¿Verdad, Hazard? Así que nada, güey, no, no, diga Diga, diga Que vale caigo yo primero Que vale caigo yo primero No hombre, ya Jacobo no Ya Jacobo nada que ver ahí Ya lo quemaron, madre Que a la búsqueda de ella mande sus frases después de la 10pm Que ponga la madre, que la siga La madre, imagínense que le devuelva el follow, pongámonos en En una situación casi que imposible y la madre empieza a poner Solo los falsos dicen agio Baras así por el estilo, güey Como las mierdas que el madre suele poner No se lo busque el embarazo otra vez Ya tengo experiencia con Con que terrenadas suyas de por si Imagínate que le llegue La tradición nunca viene de un enemigo Y ve que me sigue y lo sigo No le doy ideas a Abisbal ¿Qué es este poder? El pingüino estúpido del... del... del Mario 64. Cualquier evento importante para el chiquito sería una mierda para el chamaco. Ahorita David consigue lo que Jacobo no pudo. No, sería imposible. Imagina que David así termine aquí y ve el nacoverso. Y la madre lo quema en el trabajo. Le dicen que Jacobo... sería la peor. Pues ahí ya Jacobo echa realidad. Que la gente del brete descubra el nacoverso. David no podría, no es trans. Se tiene un buen punto ahí. David sólo los trabas. Sólo tenía ojos para los trabas ese madre. El trabajo lo empiezan a decir a Hijo. Nah, imagínese... imagínese la madre esta que... Jacobo llegó todo ilusionado a decir que... Que le dijo que tenía... que tenía bonita voz. Que creo que era justo la de... la maesa. La mamá diciéndole a Hijo, maesa. Póngase en situación, nada más. Póngase el golpe al orgullo que sería eso para Jacobo. No, nada más imaginenlo. Ya me vale verga, de fijo. De fijo, de fijo le vale verga. El servicio no me los puedo quebrar. Ok. Estamos de luto por el novio la de Pokémon GO. Madre Hazard, que asco Debería darle vergüenza haber escrito eso Sea serio Un sicario lo mató mañana a las 2 y 45 Casualmente Casualmente mañana llegó a pasar ese suceso Madre, es que no, que estúpido usted playa Pero si podría andar en las mismas playadas que anda Jerby Que sube una foto de la guila y le pone alguna playada Pero no, decidió quedarse callado ¿Qué pasó yo qué? Nada, nada Usted no lo entendería, David Baro Espero que sepa que la traición nunca viene de un desconocido Ha cambiado la Ghost 4 Que aparece en Tamaulipas invierno Yo no pondría playada seguro, ¿no? Semejante No, no, pero David, man, se sabe que inventa el trap Aquí entre nos ¿Sabe o no sabe? Vea si we put... Ah, no, pensé que era un personaje Ah, bueno, sí, man, no he encontrado nada en este nivel Nada Vea, la del medio ¿Dónde mierda estaba la otra? Aquí con la malnacía, como una playera de tirantes Desmanchada del suor, una cerveza y dice como un moreta en el ojo Claro que sí, Jacob Por supuesto que se pondría eso mal ¿A dónde mierda está la otra vara esta? ¿Pero él puede ir más para atrás? No puede ir más para atrás La recontra, mire puta Así como los hombres de verdad Pero la malnacía no es la que se supone que es su novia Porque si no, ¿qué chiste tiene? ¿Será que está aquí más arriba? Pero total, ¿usted qué va a saber de eso? Más, si usted ni viejas tiene Mira, tiro al aro Pase usted por el aro en misión submarina No te lo antes pienso hacer comida Se va por pollo de bombillo y una coca Playa, yo ni le diga eso a aquella madre que se enamora Nada más Que se termina en cular la madre Como si uno lo estuviera allá La que tengo guardada como Manuel Mecánico Manuel Mecánico, vean No joda, allá aparece David Barra Solo que el que David tiene Si eso es un Manuel Uy, se siente en una silla de plástico En el corredor de la casa Como un parlante Y corredores tumbados A comer pollo Y se los da Ya los dedos se viró la misma Eso suena demasiado específico ¿Qué vas a hacer? Algo Algo que quiera comentar Vean, de los últimos No he encontrado ningún otro No sé si están por aquí o no Pero no los veo Suena a mi objetivo en la vida Ya lo tiene completamente pensado Ah, hay una estrella ahí No, ya viste esa hora Que se va a pegar con caer Allí hay otro Ah, la mierda ¿Me morí? Ah, no Ah, aguante, aguante Sacar una moto Con el cajito de la guila Y una lavadora Apagos en Walmart Y llegando Andar a casa bien social Decirle que los vecinos Nos tienen envidia Que malpichas Suena Suena a un objetivo Que tendría un Un Mike Entrena a la cantera La verdad Este quién es Compañero felino El compañero Perfecto Para una aventura Miaustrosa No sé si es tan caripicha Este quién Este random ¿Quién es? Ah, no estoy crédito Nos va a vender Su Su inversión Mierdera Donde le están robando La plata Quiere un ajolote Qué putas Suena a sacar Mi tarjeta De crédito Que no tenía ya Ese es el último Me quedó faltando uno Ah, la tarjeta De la inversión Eso te había visto Se ve que tiene Rápido Sí Sí No creo que sea muy usado Pero sí Sí hay La grandiosa Rappi Ah, no Yo creo que eso No hay Tipo Sé que hay Rappi Pero Rappi Yo creo que no Eso nunca lo he escuchado Ah, vea Ahí hay Ahí hay Hay una pieza Ok, por aquí Entonces también Tienen que estar Los otros Ok Sí, ok Ok, está armando Por arriba Ojo No hay nada más Es un poco De bichos Por aquí también Cortate Hijo de puta No sé cuál es Vea Ok, sí, no Todos tienen que estar Como en esta parte Me imagino Hasta los hico Con Kray Y explayo Le faltan Huevos Así de claro Se lo digo Es lo que le falta A usted De que no cobran No le dan Ni tienes que hacer Un gasto mínimo Eso es Que no cobra No le dan Así que sería Un detallazo La verdad Que la que yo tengo Además de una vez La he tenido En negativo Porque me cobran Esas mierdas Como estoy Sin brete Y la tarjeta Pasa sin ni picha Y uno que pensaba Que no Que no se puede Tener negativo En una tarjeta De De débito Pues yo me di cuenta Que si es posible Por las malas Buscar un terreno Valdío Al lado Al lado De la pista De hacerme Un chante De lata Pero con full Pantalla A chocar Y un parlante Que despierta Todo el chepe Que pereza Últimamente Los vecinos De aquí Al frente Te mandan Esta Una santa Pedra De picha Ahora Que dice Esa vara Del parlante Me acordé De esa Que hue Putas Magnesios Vea Allí hay uno Necesito un crédito De ese Para Japón Yo necesito Me obligado a hablar De forma tan cabrona Como lo estoy haciendo Supongo Si No es mala Igual no se que tanto Le da tiempo De De Lavar el crédito De aquí A eso Pero Supongo Que por poder Hablamos un rato Todo ebrio Buena suerte Hasta ahorita Llegó el tráfico O sea Es normal O sea Nunca había llamado Un tráfico O que Siempre duran Toda la hijueputa Ahí en llegar Más bien Agradezca Que llegó Agradezca Que el hijueputa Se dignó A llegar Bueno Bueno Que aquí donde vivo No hacen Despiche De ese Madre Aquí es cada Tanto Que le da A unos Hijueputas Por estar poniendo Por estar poniendo Música Madre No No es siempre Por suerte Pero Pero si es verdad Que como que Cada cierto tiempo ¿Me entiendes? Los más Como que se alborotan Y empiezan a poner música Madre Pero a toda hora Tipo a veces es un sábado A las 8 de la mañana Que empiezan a A poner música Los hijueputas Madre Otras veces Nada más en la noche Madre Pero una pereza Madre Lo peor que más De más de una vez Yo he visto Que les llaman a la policía Digamos Pero tampoco es como Que tengan aquí Los vecinos estelares ¿Me entiendes? En tema de sustancias Si entienden A lo que me refiero ¿A dónde será Que hay otro Estos bichos? Aquí no hay ninguno Hay monos Nada más Allá 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 Pase contacto Que voy a tener El número yo Hijo de puta Robot de mierda Quédate quieto Ok Ya vi como lo tengo que hacer Ahí En la vida He tratado yo Con esa gente A ver Bueno No sé Si los otros Robots También estarán Por aquí O Si el nivel Avanza Y van a estar Más adelante Porque toda esta parte De aquí abajo Más bien Fue casi que Lo primero que explore Antes de irme A la parte de arriba Donde estaban Los primeros Y si tiene pinta Como que esa vara Se abre A ver De donde está pegada A la Miro de mis vecinas Solo ser que viva Un edificio De epas No Aquí no Aquí no Bueno Yo no vivo Un edificio Pero no Tampoco No es algo Que haya visto Como que Ni seguido Como que Se tenga el número Así De los vecinos Y toda la vara Cinco años De vivir aquí No sé quién Es mi vecino De la derecha O sea No sé si es una persona O una familia O qué putas Pero nunca los ha visto Entrar o salir De la choza O cómo O cómo está el asunto Me queda Uno más No Literal No Plagy Si vive Alguien ahí Sí Pero usted Está seguro Que ahí vive Gente Bien Se parece Que tienen Un carro Pero cómo Es posible Que nunca Los haya visto Vale 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 Me queda Uno ¿Dónde Mierda Está Estoy pegando En los árboles A ver Si se cae ¿Será que Me lo dan Al final? Vamos a No Es que No quiero Pero Es que ¿Dónde más Puede estar? Sí o sí Tiene que estar Por esta zona Aquí no me deja Cambiar la mano La cámara Me lo dijeron Al huevo Que tiene que estar Vea Lo está ahí abajo ¿No? Oh Me sumerjo Claro Sí, sí, sí Es este Vale Que me devolví No sé Ni quién Es este Pulpo Secreto Nadie Sospecha Nada Ni puta Idea Ah Porque A veces El carro No está Lo leí mal Madre Pero ¿Cómo es posible Que nunca Los ha visto salir Ni siquiera Cuando está En la choza Ha visto Nada Usted O cómo Tipo Ahorita Que le toca Abreteras Desde la choza Nunca Los ha visto Y eso Que yo tengo Mi cuarto Viendo Para la calle Pero Madre Se me hace Demasiado Raro Playa Que nunca Los haya Visto Tipo ¿Cómo? Sin más ¿Cómo mierda Es posible Que nunca Los haya Visto Hay que tener Un gato Porque a veces Lo veo La ventana Pero Gente No La lleva A tocarle La puerta O algo No sé Así Con dos huevos No sé Playa Que putas Se me hace Estúpidamente Raro Que nunca Los haya Visto Madre Mira Ah Ok La vara Del tiempo Otra vez Esto estaba En el casino De la vara Donde uno Se encuentra Blanco Ridículo No puede Playa Están demasiado Bien hechas Esto para Que ¿Para qué? Tipo Que hago Que hago Con eso Con esto Que me suba Y me manda Para arriba Bien Ah Ok Está súper Bien hecho Madre Sobre todo Cuando son Bueno Los fluidos También Pero Sobre todo Cuando son Como ¿Cómo se llama? Como hojas Como varas De tierra Bueno Piedras No lo quiero No tierra Pero así Es estúpido Lo bien Magrado Que está Mira Este no Lo había visto Que Que me lo topese No sé Que me lo hubiera Dejado No sé Quién es No sé Si me quedo Ah no Me muero Pensé Que podía Hacer algo Me vi Todo el equipo De Fs Detrás Unas 60 Personas Si Si Se ve 65 Personas Que hicieron Este juego Es un equipo Pequeño Para Para Los estándares De hoy en día Digamos Ah A ver 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 Yo creo Que eso Debería ser Un micrófono Pero como Lo tengo muteado La vara Se hace solo Este es Barry Creo que se llamaba Barry Macho Alpha Le vendrían bien Unas lecciones De piano Es Barry Bueno Era Barry Como se llamaba El de Resident 1 Brian y Tamalin Gracias por los retweets Barry Resident 1 Si Barry Burton Resident 1 Creo Creo Que si Es ese Este que está aquí Y atrás No hay nada Ni verga Para ni picha Explore esto Vamos a ver Mierda 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 Que pecado El madre Con la bandera Ahí metido En la mierda Esta Mierda Y ya está Ahora no se cierra Ni nada Se ha tirado A un lado Voy a ver Si puedo Ya dejar La puerta abierta Un toque Ya jane Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y pensé que me mataban. Ay, qué idiota. Pensé que ya estaba afuera. Qué mero estupido. No hay nada. Ah, ¿de mierda serán esas otras piezas? No hay otro camino, por acá. No hay nada. 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 Lo haces más a la otra. Ah, la puta. Bueno lo agarré. A ver dónde quedó la otra más. Yo creo que me va a tocar repetir el nivel. Voy a la corrupción Llevo dos mil ciento y pico monedas, no, dos mil doscientos monedas, ya tengo como veintidós tiradas de... del gacha ese. Ocupo ciento cincuenta y tengo doscientos dieciocho, espere. ¿Dónde te quiero buscar esa hora? Voy a despichar esto, que ese es un nivel más cortillo. Retrocaos cuatro. A ver, ¿cuál es el hijo de puta que está acá? Para no repetir el nivel que acabo de hacer. Con la gallina esta otra vez. ¿Sabes? ¿La gallina es un huevo ahí? Sí debe ser un huevo de la gallina, que puta. No había visto. Ay, pero mae, ¿cómo me pegó, güey? Me danme bien spawneada. Mae, ¿cómo? Mi tata compró el té de limón que venden en Prades, que es todo dulce, hijo de puta. Playa... ni idea de cuál es, güey. Es que no voy a comprar... tipo, yo no voy a comprar a Prades, me refiero a que yo no soy el que personalmente va a hacer la compra, con mis tata. Las putas. De mi puta idea de cuál se llama. ¿Quién es? Piloto flexible. Su sueño es competir en el gran tunismo. Ok. Mi botella. Super dulce esa mierda. ¿Y eso es bueno o malo? Y tiene que haber algo más, ¿no? A veces es algo. No parece. El cuadrado está aquí. Estos son niveles más difíciles. El cuadrado perdido. A ver. Este en particular no, porque ese es como el de introducción. Pero ajá. Se ha gerado el tema de la vibración, man. Qué puta lástima que más juegos no utilicen la vara de la vibración de este control. Está tan puto bien hecha, man. A ver. Debe ser estos antes de repetir el otro. Pista de la ardiente. A ver. En este, ¿quién tienen? Ese no sé quién es. Ay, madre. Es en serio. Me caigo en el único hijeputa lugar que tiene como el hueco de esa mierda, madre. Voy a ir directo al patio y voy a dejarte agarrar las estúpidas monedas estas. Ok, igual no me hubiera dado tiempo de llegar. Madre, no me da el este. Qué malo. ¿Usted está seguro que quiere hablar de alguien malo de verdad? Madre. ¿Por qué madre? Nos podemos, nos podemos poner a hablar de cómo usted no quedó positivo ni una sola vez en la beta. De la Cop 6 y eso es lo que usted gusta. No he visto el random ese. Qué música más intensa. Está buena playa. La banda sonora de este juego en general está súper bien hecha. Así que Jerby quedar en 1, en Rapti de 1, no es quedar positivo. Nada más por aquello. Eso es quedar tablas, no positivo. Entonces... Me cago en el hijo de puta este con los misiles ser dirigidos, hermano. Una de 22-12, güey. Según él, güey. Qué puta con los misiles, madre. No los veo, güey. La cámara no ha ayudado, hombre. Madre. Y Hugo de 38-6 al revés. Va con ese eso, 6-38. 6-38 si le creo. Si tiene más sentido dentro de... Dentro de cómo usted va a llegar mal. Pero el hijo de puta agua que tira el mal de este qué? si tiene más lógica no, no puedo, que putas no puedo correr tanto como miento de esquivo de esa mano no, bueno, como me lo quito no, pero es que el hijo de puta este es lentísimo o no calculé mal el estúpido salto a ver si el agua cae bien a ver si se va a la puta mierda el pato este a la puta me que en el culo juego para chamacos playo, el mario sunshine también es un juego para chamacos y tiene probablemente los niveles más difíciles de cualquier plataforma es puta, lo tiré sin querer los niveles ocultos del mario sunshine usted los ha abogado juego para chamacos también se supone estos son los niveles difíciles playo los de las figuras perdidas si son niveles más complicados y voy a dar lo mismo con los del triángulo y los del círculo estos son los del cuadrado y me imagino que en la última galaxia están los de la X por fin guízo No me jodas, mae Estaba bueno el Keygrama, mae No, vas a hacer picha, mae Por ocho capítulos No, coma mierda Coma mierda, playa Ya va a ser domingo como para que ustedes vengan esas pichas de presumir, mae No me cuadran a mí esas varas, mae Puta mae, no me dio tiempo de saltar Con los niveles de los triángulos subo como 20 minutos muriendo en la misma parte del boot Yo les voy a subir todavía por control Indy playa, si es De verdad lo vi Y Primero, lo que se hace por un culo que dice que ni siquiera le interesa Segundo Sigue siendo presumir Mierda Y es de random King es El robador confiable Sabe escribir una carta ¿Quién se supone que es? Ya no le tengo prejuicio a nada Ah bueno, sí, me callo Qué putajas hermanos Solo para presumir, ya parece a Adrián con la comida Muriendo por J No, Jerby, recuérdeme cuánto se platinó usted el Sekiro Para saber, nada más Para una tarea Ese bicho parece, tiene toda la pinta Que es como un Street Fighter, una mierda Así Ah, la mierda Me caí Pegale Ay madre, se me olvida que no puedo saltar Me mencionaba el diseño de la estrella Que tenía en el pecho, pero no recuerdo dónde ¿Este bicho? ¿Cuál? El anterior a... No, madre, pero ¿por qué he perdido un impulso? No, madre, pero ¿por qué he perdido un impulso? ¿qué? pero no hay un cristal ahí para ser recto en serio la puta madre ok, si no, tengo que tener buena suerte aquí o si no paso recto skin de Fortnite, ya pise a serie, cabrón, si no, si le llame que yo voy a hacer y está bien absurdo, ¿cuál es? ¿cuál es la sinopsis de esa mierda? ¡pienso! A ver que dice, caballero dragón, tiene una mirada de fuego, ni puta idea, ni la más remota puta idea Yo dije lo mismo pero si fuera interesante Ay, esta onda ha caído, esta onda ha llegado usted Sigue la luz, un huevo en Staffan se suicida y viene la muerte a decirle Vos, papilo, como fuiste bien salado en tu vida, ahora vas a abrir atrás 13 para ver si te hallen ¿Qué? Eh, tipo, que peor, no sé qué mierda es de ahí Hijo de puta, por estar viendo otro lado, madre Así me quedé yo, madre Porque ahorita yo tengo, madre La comprensión lectora de Jerby, para que se hagan una idea Algo así Así, jodido, estoy en este preciso instante Yo sí leo, bueno, pongámosle la comprensión de... ¿Cómo se llama? Esta obra que es en inglés es Listening Porque este hijo de puta no me entendió lo que quise decir Modelo de carrera, al cerebro es un campeón si le ofreces un aventón Real Racing Roots 99 Tampoco, ni puta idea, madre Sigue a tres libros que se le llama a este maestro Ahorita está maquinando lo que le acabo de decir Probablemente Asaltar Le pasó un poco de horas, entonces no es sucia Pero antes de eso, literal, se le caga a la muerte Entonces la muerte como castigo le dice que va a tomar el cuerpo de 12 personas que están a punto de morir Y cada muerte va a ser más dolorosa, entonces le dice que si logra sobrevivir a sus muertes Puede vivir como a esa persona No sé que me esperaba, había un key drama la verdad, pero le puedo decir que no era eso Mejor se veraban Mejor se le dice que se Forgetan El cuerpo de rasgr術 El cuerpo de rasgr術 El cuerpo de rasgr術 La muerte de lis No sé que la muerte a sucia Puede vivir como a esa persona El cuerpo deTA No sé que una pelota El cuerpo de salida El cuerpo de pasado DCo Tanto No sé Hijo de puta penas ¡El de Yakuza! ¡Véalo, véalo, véalo! Dragón tatuado, puño de acero, corazón de oro ¡Es el de Yakuza! Es escenas culianas, pero es necesario esperar si hay un K-drama Yo de un K-drama me imaginaba que era un grupo de K-popers que tenían problemas entre ellos, como un reality show Me imaginaba yo más que eso que usted me está diciendo Tipo, no sé Vamos a hacer esto ¿Qué me quedo? Me imaginaba más eso, que era como una especie de reality show entre mierdas que ponen de de K-popers Es una novela coreana, la misma mierda La serie Toda la serie de personas de Corea es K-drama Como la casa de los famosos versión Corea La casa de los famosos versión Corea No sé ni cuál es la versión original Para que se haga una idea Adaptaciones de Webto No tengo ni puta idea de la playa Sí, sí Combate pero con BTS Playo Exactamente Una mierda así era lo que yo me imaginaba Yo pensé que era algo así parecido Algo más Póngale como las Cartashans Pero Pero de K-popers Básicamente Pensé que era algo así ¿Se destina en combate? Teníamos Yo creo que esa hora ya no está Creo Pero ni idea Ay puta Se no le puede pegar A ver si esa hora sigue estando Está cerca Ah Pero al final de la Madre Seguramente salgo de LOL No me importa Hágame el favor Madre No me hable de cochinadas Es la primera temporada Y en puta Alteza Cagada Madre 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 Gente de la que usted cree Está aquí Diesel Ahora Esta Madre Madre Jamás en la puta vida le hubiera llegado. Jamás. Jamás en la estúpida vida le hubiera llegado hasta ahora. Qué puta madre. ¿Cuántas señoras solteras se ven posteriores como el gran hermano? ¿Qué? ¿Qué? ¿De qué está hablando? Una vara de aquí. Madre, creo que no me está entendiendo. ¿De qué vergado le enseñó las solteras? No, no, yo sé que es gran hermano. ¿Pero qué verga tiene que ver? Es mi pregunta. Bueno, sé que me hago una idea. ¿Y qué verga tienen que ver las señoras solteras? Sí, pero ¿de qué está hablando? ¿Este mundo de qué es? Madre, el siguiente mundo va a ser de Warison, ¿verdad? De fijo. Y Andreu va a salir diciendo la culona de Aloy no sé qué. ¿Cómo es ese madre? ¿Cómo ha estado estos últimos días? ¿En qué anda desatado el hijo de puta Andreu? Déjeme jugar Roblox tranquilo. ¿Qué decir Andreu? Que ahora solo pasa jugando Roblox según usted. Es madre que es como unas competiciones entre un grupo de estúpidos. Básicamente. Probablemente es lo mismo. No juega Roblox y esas mapichas. Así es este madre, weón. Así es este hijo de puta. Es lo mismo, la misma picha. Normal, es ahora estuvo en todo láctima al parecer. Ah. Ah, pero estaba en el aire. ¿De dónde era en verdad? A saber. A saber de dónde mierda era, weón. A saber de dónde nació originalmente. Gran hermano vino de Holanda. Madre, pues ni puta idea. Todos son copias de gran hermano. Sí, capaz nada más les pusieron otro nombre y ya está. Me imagino. ¡Ah! ¡Ah! Miren las varas que Que va tirando tiene la forma del bicho Ay que idiota De Ecuador no jodas que saliera de ahí Por estar viendo las varas que tira Madre si por estar de idiota Viendo lo que tiraba Madre vea por estupido por estar hablando Por estar viendo las varas que tiraba Me le mande directo Adiós A la mierda Casi no me da tiempo Una especie de copa donde sube Ecuador Versus Costa Rica No seas tan carepicha ¿Y en qué quedó esa copa o qué? No seas tan hijo de puta O sea que existe la posibilidad de que usted sepa O haya visto a Brian Ganosa Eso es lo que usted me está queriendo decir Medio grima Ok Probablemente que Ah la puta Que pecado No sé ni que está hablando O sea me acuerdo de los comerciales No puede ser Madre Que vergüenza ajena Nada ¿Cómo se sentirá esa gente De haber participado en eso Madre Es que quieren que les dé vergüenza Yo creo que a la mayoría Le debe de dar vergüenza A la gran mierda Nooo Nooo May Oh no me quedo No había más No 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 Ni Se tiene que morir ya no Si Ah Vale, si yo era en Argentina Profesor, era en Argentina Si los derechos pertenecían al de acá Qué puta Voy a portarme una Madre, cállese, cállese Está cantando la del cabro más macabro Ah, es fijo, una estupidez así Sale Aloy Sale Aloy, estoy seguro Que es de Aloy El siguiente mundo Ha tardado mucho en salir Véjalo, haciendo series Era de FIFA, el siguiente mundo, se imaginan Era puro furgo Ah no, ese fue el bicho que rescaté ¿Qué es eso? ¿Por qué rescaté un Pou? O una mierda rara ¿De dónde es? Porque este más es el nivel extra Pero no sé qué es eso No sé qué es esto Sí, pero el único que va a enter Lo que hay que hacer es para el fútbol O ver el canal mierdero Que le tira mierda el gobierno En plan, ¿y para qué más Vetele la gente? Eso es lo único que pasa Últimamente Algo no resuena a este mundo Algo no resuena a este mundo Ay, no, juegues con el giroscopio Esa barga, no sé Yo solo tengo tele para ver YouTube En 4 ¿Qué juego es esto? Espere, espere, espere Aguante, aguante Que hay aquí atrás Ay, yo no puedo ver esa parte No No, bueno, ya ok ¿De Red Battle? Madre, yo pensé en ese Pero es que no creo No, no Hasta dónde Esa gente que tuvo que ver con Sony No debía entender ¿Hay cosas de LittleBigPlanet? Creo que sí Loco veloz Anime a quinceañeras y bodas Es Hazard, güey No jodas Y que juego es este Es que no me suena No hay nada Aguante Aguante Que no me quiero dejar nada Segundo No parece que haya ningún otro Por ahí tiene pinta Que puedo subir, ¿no? ¿O no? ¿Era cosa si sigue aquí volando? ¿O no? ¿Y por qué pasa si me quedo aquí el agua? Si me quedo aquí el suficiente tiempo ¿Será que subo? Ah, la grandísima Puta madre Movi mucho el control Para un lado Y creo que la vara detectó Como que lo hubiera Como que lo hubiera pasado De lado me refiero Es infantil Pero ahí no De Sony Hola Yo creo que es el único candidato Porque no sé Que otro puede ser Es que otro juego hay De este estilo Así Lo he descapado Me quedan dos Una mierda ¿Y abajo no hay nada? Ahí hay otro Que pecado Pegado en una vara esta ¿No? Que me queda nada más uno Y me queda otra pieza ¿No? Creo Sí Sí Ah, la puta que me caigo Tenía que haber algo aquí Nada más Nada más Nada más Más famoso Digamos Porque este juego en la vida Lo había visto Parece juego de teléfonos Más Perfectamente Podría hacerlo Porque no hay nada más Es la última pieza No la veo por ningún lado Y la música Y todo No sé Qué nivel más raro Ojo La pieza de la nave Ventilador de la nave No deriza Cuando gira Prepárate para Para que te vuele la peluca Ay, madre No me jodas Me faltó una Ay, la puta madre Voy a tener que repetir Este nivel Qué picha Qué mierda, madre No sé por dónde Putas pueden estar Tampoco No sé por qué No sé la cantidad de mierda que tenía. Un anuncio mierdero, super cool. La galaxia es donde está ahorita, la que soy ahorita es la base, es en la que soy. Jue de puta, es infinito la vara esta. Ah no, si se gasta. No me acuerdo el nombre de la que estaba antes. Ahorita que termine toda esta hora le digo. Porque igual me toca repetir el nivel por una pieza de rompecabezas. Balón loco. Balón loco era el nombre del nivel, si. Vean, queda nada más como el núcleo digamos. Rico y fresco, recuperaste el ventilador de la nave nodriza. Ok. Rescate un vergazo, mano. Yerbi, usted vio a Blanco, si me está escuchando. Veanlo ahí, ahí donde está. A la derecha. Me quise un peragazo. Ya lo terminaste? No, no terminé. Hoy no lo termino, man. Si puedo ver, si me quedo hasta tarde si lo termino. Pero no me voy a quedar muy tarde. Ahora está entre estos, el hijo de puta Blanco. Vean, está el de Bloodborne. Ahí está la de Kena. Parece cinemática final. Yerbi, nada que ver. Vean, está Kratos ahí. El nivel de Kratos es el mejor nivel del juego hasta ahorita. Con diferencia. Vean, está Raiden, Yerbi. Guante. Vamos a la máquina de gacha un momento. Sí, está Snake y está Big Boss también. La de Medieval, veanlo ahora. Armamento atemporal, eficaz contra los malhechores a través de los siglos. Se no sé cuál es. Hay tijeras. Este juego se está cortando a su manera. Esto ni puta idea. Espada ancha de alegro. Es increíble lo que se puede encontrar en la cárcel. Ni puta idea. Aerogenerador. Mira, hay varas de juegos que en la vida he visto, man. Luz de guía. Como un GPS para Colossus. Este es el de los chavos de Colossus. Bastón de la droga y cada verde. El de Light Cooper. Gema de ráfaga. Esos enemigos con una sensación más ligera que el aire. Este no sé de dónde es. Tirador ganador en un mundo estilo y desconocido a punta. Eso era lo del PlayStation Move. El intento de play de parecerse a Wii. Loco roco. Ni puta idea, madre. Altavoz del pueblo. Este debería estar prohibido. Eso ni idea de dónde es. Ir para atrapar bichos. Este tampoco sé de dónde es. Escondiste hueco. Jajaja. Hogar de todo tipo de criaturas. Incluso serpientes. Veanlo. El Naked Snake. El que luego se hizo el Big Boss. Vean el carro. Velocista hablando. No es sólo el camino el que se dobla. Como así. Que insinúa. Disfraz bovino. Vean ustedes. La mamá de David. Pincel encantado. Transforma el hormigón en un lienzo. No sé de qué juego es. Jabalina de caballero. ¿Puedes lanzar esta lanza mucho? No sé de cuál juego es eso. Katana de extranjero. Mantiene raya a los yokai. Ni puta idea. Vasón de bov. Su portador liberará a una nación. Jajaja. Namco decía ahí. Cuidado que pichu. Corregor R.C. legendario. Los conductores de verdad van en reversa. Putan a ser más vulgar. Claro, man. Once en natural. Incluso los fantasmas necesitan relajarse. Vean si este es el de Ghost of Tsushima. Cuando uno se pone a meditar. Ah, que malparidos darme esa hora en la última tirada, que cara y vergas. No tiene nada todavía. Si uno se queda quieto, ¿imitar a la vara o qué se pone a hacer? Vea, qué pichudo. Uy, suave, no quiere hacer eso. ¿Puedo re-acer? Qué putas. ¿No se pone a hacer el baile de Crash, no? Si me pongo aquí. Dígame que sí, madre, manda huevo. Nah, ¿cómo se va a poner que se puso a jugar en el Vito? Astro Bot. No hay una forma en la que yo pueda bailar o algo. Y si lo dejo quieto, ya. Nah, no sé nada, hijo de puta. Ahí está. Uy, me sigue. Mira. Este es un vergaso. ¿Este también me sigue? No, no me sigue. A ver, ¿aquí qué me queda? Mira, me quedó una zona. Espere, espere, espere. Uno de 100 y otro de 200. Me quedo en esta otra parte. A ver. Puede. Va, suba. 5, ok 4, 2, 1 y eso pa' qué, ok la pinza el tarín, verdadero pionero de las plataformas 3D madre, no sé quién putas es ¿dónde está el otro? el de 100 este no lo hice bueno, es que apasiona que no estaba porque ya tenía 100 para este momento flora legendaria ah no, legendaria me la saqué del culo de su regeneradora tiene el poder sanador de la naturaleza ni puta idea ni puta idea ¿dónde es esa madre? tampoco pero yo ahora sí que voy a echar esta parte legendaria si no, no sé ni de dónde puta leía eso ¿puedo hacer parkour? ¿no puedo subir o no? va diciendo las partes de esta vara eso ya ni se podría considerar dislexia oh, una muy severa tipo, véalo véalo como le dé la gana carepicha es lo que hay es lo que hay es lo que hay es lo que hay mira si, aquí se tengo que poder subir mira la parte de arriba del puto playground mira en la cima del mundo subiste hasta la cúspide de la nave nodriza ¿cuántas maneras tengo? 96 para una tirailla más de la vara esta oh, no, no pero de hecho me hace falta me hacía falta una pieza en un nivel ¿verdad? me suena pero antes pero a ver si tengo otra skin alguna otra skin vacilona gana de oro hostia que caro se ver y me puta voy a ir con esta que todavía tengo que ¿cómo se llama? tengo que conseguir una pieza que me faltó vean si una pieza ah, bueno, no me quedaron varios para dos piezas y tengo que rescatar a varios hijueputa a un hijo de puta más ¿a dónde me quedó un hijo de puta por ver man y por rescatar ahí está derrumbe caótico 4 ah, es que salió ese otro ah, ya se fue dice quién es no hay dónde esconderse rescataste torre rojo ese camuflaje cósmico perfecto domador de tablas lo he puesto un alpinista vamos a ver vamos a ver de dónde puta es ese ma y dónde está la que me queda ah esta esta es aquí mierda para colmo es la última la que me faltan probablemente me toca repetir casi que el nivel entero igual si puedo me voy a llevar la ay no tengo monedas suficientes bueno me hago una idea de dónde puede estar supongo creo que tiene que estar como en esa sección final del del lugar este voy a aprovechar ya que estoy agarrón que sea ah bueno no esto no me dan monedas ni siquiera eso tampoco ay casi me caigo directo la musiquita rarísima man de dónde de dónde es este hijo de puta juego madre pero si Hazard ya lo dijo playa no me acuerdo lo algo no me acuerdo no me acuerdo cómo dijo que se llamaba rojo 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 eso no de los mismos de por poder ser puede ser capaz fue un juego importante para play en algún momento aunque a mí no me suena de nada güey sí o sí creo que tiene que ser uno propio de los de porque si no no tiene sentido este juego que lo pongan aquí digamos será que está ahí arriba no creo no ahí arriba jamás cuánto rato tendría que dejar esto aquí bueno pues salgo de ship and the and the wall fly yo creo que por pura mierda de licencia no podrían porque es al final de Disney es no Disney seguro les hubiera pedido un 80% de las ganancias del juego algo así como piden con Spider-Man que es una una más absurda man parece que un poco tiene que estar en esta sección man a partir de aquí es donde yo creo que puede estar ahora esto no sé en dónde capaz uno la puede descubrir con alguna de las flores estas no sé no no todo lo que es que lo que ava Y pues también yo creo que es que en Estados Unidos Capaz eso no fue tan Capaz no fue tan sonado Como aquí Porque yo creo que la mayoría de la gente Si llegó a jugar esos Esos jueguillos mierderos Que sacaban de esa vara Si, aquí son icónicos, exacto Aunque al fin y al cabo es profactor Nostalgia, porque estoy seguro que uno los rejuega Y son una mierda, pero Una mierda, ahí está Ya decía yo que tenía que estar a partir de aquí Una mierda, pero como poco Tienen que ser, si uno los rejuega ahorita Devox money perdido en el tiempo Yo si me acuerdo era mi primo jugarlo Creo que tengo Todo lo de esta galaxia Me falta una pieza Del rompecabezas todavía Una vez que andan volando por ahí Me imagino Ahí está Ahí está Ahí está Ya ahora si tengo esta galaxia al 100% En teoría Si, 40 de 40 16 de 16 Y 2 de 2 Vea, de momento Nada más No tengo la de los niveles ocultos Que normal Y la de allá Bueno, la por defecto Y esta que ni siquiera está descubierta No tengo la de los niveles ocultos No tengo la de la naturaleza No tengo la de los niveles ocultos No tengo la de la naturaleza Que podría ser No tengo la de los niveles ocultos Yo por hoy lo dejo Que estoy hecho una picha Madre, no dormí ni verga Vea Joel ahí Guindado Y el pirámide, el puto pirámide Yo me retiro Nos vemos mañana lo más seguro Mañana seguro lo termino Y de paso le saco el platino Lo más probable Mañana como al rato Que ya es tarde Buenas noches, descansen Picha mama hazard Y nos vemos mañana más Se me cuidan, hasta luego